Hola Juego Amigos, yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a hacer una de estas cosas maravillosas que se pueden conseguir en algún lugar del internet porque esto se compró hace mucho tiempo en Zambons, son piezas armables de metal de SD Toys y bueno pues en esta ocasión tenemos a Mazinger Z la idea es que vienen unas tiras de metal y uno ensamble a una figura robot como este que se ve aquí entonces vamos a proceder a abrirlo pero bueno aquí tenemos el contenido que básicamente tenemos nuestras instrucciones, nuestras maravillosas instrucciones de como ensamblar a Mazinger Z, aquí viene notable contenidos y cuáles serían los primeros pasos para armar primero hay que hacer el pílder, luego la cabeza, así y continuamos con el cuerpo hasta que tenemos a nuestro robot completo y aquí están las tiras de metal, aquí están las dos tiras totalmente cortadas, estos no necesitan pegamento se van uniendo pieza por pieza y bueno pues aquí podemos ver que esto está totalmente licenciado porque aquí dice Gonagai Dynamic Planning y bueno pues vamos a proceder a armar nuestro robot estas son las herramientas que necesitaremos para ensamblar estos rompecabezas ¡Suscríbete al canal! 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 Y bien jugo amigos, después de varias horas de ensamblaje, finalmente nuestro Mazinger Z, este modelo 3D de SD Toys ha quedado terminado, aquí está, podrán ver que es igualito al que está aquí en la imagen, está bastante alto tengamosle un teléfono celular, nada más para que se vea la diferencia de tamaños ahí está, Mazinger Z, que bueno pues que ya ensamblamos completito aquí en esta ocasión pues gracias por acompañarme, yo fui Ricardo Méndez y bueno pues nos veremos en otra edición de armar estos modelitos de metal este es el Mazinger Z de SD Toys, búsquenlo en línea y bueno nos vemos muy pronto, ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!